Queridos enemigos, hemos arribado hoy a la presentación de la teleserie llamada El Hacker. Esta es la historia de descanso. Por la luz en tus ojos. Vamos a intentar entrar. No, no está haciendo nada. Pero si no, no está haciendo como no. Hemos luchado contra los ataques que el gobierno hizo a Marcelo. Han prohibido entrar. No, ahora vas a entrar. No me acreditaron. Ahora lo vamos a arreglar. Y al final nos dejaron entrar enemigos. Palito fue funcionario público y hoy está como del otro lado. Preocupado por un hacker, alguien que irrumpe en los sistemas y redistribuye el poder. Por suerte, está del otro lado. Queridos enemigos, en esta tecnopolítica trama del hacker no podía faltar uno de los grandes hombres de la cultura popular y últimamente la de la democracia argentina. ¿Cómo le va? ¿Bien? Ramón, parafraseando, la vieja máxima justicialista podría decirse hackea y vuelve. Sí, es posible. No puedo dejar de preguntarte qué secreto se esconde detrás de que nos retrasee a Carlin. ¿Acá todavía? Sí. ¿Carlo? Sí, estoy consigo. Perfecto. ¿Cómo conoces a Carlin Calvo? Por teléfono. Porque estoy por quedar atrapada por la maldita policía y me propone una misión. Y ahí a partir de eso lo conozco. O sea, estoy casi obligada a conocerlo. Arriesgo una hipótesis de por qué no podemos ver a Carlin Calvo. Porque se revelaría el misterio. El misterio oculto. ¿Se te ve muy tranquilo, feliz? ¿Qué es la rutina perfecta? Estoy feliz. ¿Qué dijiste? ¿La rutina perfecta? Parmí. Disciplina y amor. ¿Cuál es? No, tu nueva rutina de trabajo. Sí, sí. Queridos enemigos, hoy vinimos a la presentación de la teleserie llamada El Hacker. Nos quisieron hacer hacker mate, pero este alfil se comió a todos menos al rey Carlin. Y hasta el próximo hackeo. Eso fue todo, enemigos. No, 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 no.